Voy a robarle a las rosas su aroma, al río su canto, al viento el susurro más dulce para ti Y en la luna llena oye a mi guitarra que a mi el corazón no me deja cantar Quiere desbocarse rompiéndome el alma porque me mata tu amor Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si llevo en el alma tu risa y tu canto y en mis desvaríos me llevo el sabor de tus labios también Que Dios indolente me arranca el verbo porque me mata tu amor Prohibida la vida, prohibido el manzano, prohibido prohibir el amor Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Si la razón nos condena mi bien, pues la razón se equivoca Condenada por las dudas a un amor errante La rebelión del parnazo será mi sosiego Porque te amo, porque te amo Aunque sea pecado Si del pecado nacimos y en pecado nos amamos La razón absorberá Este pecado de amor Este pecado de amor Este pecado de amor Este pecado de amor